Estas son las rapiditas de Paraguay. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Pues me lavo la cara, me baño. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? Gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Israel? La cultura. ¿Con quién te gustaría compartir ese top 2? ¡Oh my God! ¡Con todas! ¡Qué pregunta tan difícil! Hazme tu cara de ganadora. Probablemente voy a estar llorando. ¿Cuál es la comida más rica de Paraguay? Bori-bori. Amo y agradezco por todo ese amor y el dinero que me están brindando. ¡Bye! ¡A correr! ¡Suscríbete al canal! Ok, maybe I'm going to show a little bit of that side of it. There's a really brown leaf right behind it. Can you see it? Ok. Oh, that's so cute. We love you, Miss Oro! Bye-bye. 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 Gracias.